La adolescencia es transformación, transgresión y creación. Es responsabilidad de los adultos, de la sociedad adulta, acompañar, apoyar, proteger y promover condiciones para que se desarrolle plenamente. Cambiar nuestra constitución y llevar a 16 años la responsabilidad que es de un adulto es transformar en chivos expiatorios a los adolescentes y naturalizar la violencia y la impunidad que atraviesa toda la sociedad, desde lo privado a lo público. La coordinadora de psicólogos dice no a la baja. Soy Susana Ferrer, de la Mesa Ejecutiva.